Tras la llegada del capítulo 151 de Boruto Naruto Next Generation, las críticas y ojos humanos volvieron a él, ya que todo el mundo que decía que Boruto era una basura, está volviendo a ver este episodio y darse cuenta que esto que venían repitiendo durante ya tanto tiempo, era exactamente eso, una basura. Por lo tanto en este momento vamos a hablar de los puntos buenos y malos que tuvo este capítulo, junto con un análisis teoría que podría aclarar las cosas sobre lo que aquí ha pasado. Recuerda que casi todos los días estoy subiendo videos al canal, hay unos muy buenos de Boruto, como el de Naruto vs Sasuke, la verdad que nadie te dijo, el cual según mi punto de vista es uno de los mejores videos que he hecho de un tiempo para acá, el cual según yo aclara la duda sobre quien es el mejor de este duo dinámico. Sin embargo, ahora nos enfocaremos en este otro tema, sin dejar de decirte gracias por todo, gracias por estar aquí y darme un poco de tu tiempo. El capítulo estuvo lleno de muchos momentos increíbles, de buena animación, música y trama. Este capítulo no lo puedo poner en el mejor de todos, porque no es así, pero sí en uno de los mejores, ya que trae consigo mucha esencia del manga, aquel que sin duda si tú lees este, sabrás que cada episodio viene lleno de acción y de momentos épicos. Por lo tanto era de esperarse que tras animar esta parte del manga, la esencia se iba a transportar al anime. Por lo tanto, has de haber notado la calidad impuesta en esta animación, desde los diálogos, la trama, la esencia, la música y demás, fue lo que te transportó a aquellas batallas épicas que tenía Naruto, ya que es eso exactamente lo que nos está dando este anime en este momento, esencia pura de Kishimoto. Por lo tanto es importante apoyar tanto la historia del anime como la del manga, para que esto que tanto nos gusta pueda seguir siendo escrito y animado. No solo volver cuando algo bueno pasa, creo sinceramente que eso no es apoyar a la serie como tal. ¿O es acaso que ustedes están pensando que yo disfruto todos los capítulos? Pues claro que no, sin embargo trato de apoyar por la sencilla razón, de que eso que me ha mostrado el manga, lo quiero ver hasta el final. Hablando de la batalla entre Boruto y Chojoji, se notó mucho el crecimiento como ninja de Boruto. Desde su Rasengan de tamaño normal, la creación de muchos simultáneamente, unidos a los clones de sombra, todo esto acompañado de una estrategia, donde lo que menos tenía este niño, era miedo de enfrentar a un enemigo tan peligroso como lo era Chojoji. Sin embargo también del lado de Chojoji se mostró ideal para ser uno de los verdaderos primeros villanos en contra de Boruto, ya que no se detuvo a jugar, simplemente quería acabar con Boruto y eso es parte de la esencia que se ha tenido en el pasado. La esencia de la vida ninja, de la realidad shinobi y del cruel sentido del mundo. Por lo tanto para mi los momentos donde Boruto hacía estrategia para golpear a Chojoji y atacar con su Rasengan infraganti, se notó la calidad de la animación, pero también el crecimiento de Boruto como ninja. Asimismo para mi también es importante ver como se desarrolla Sai Yamanaka. Si, Yamanaka, seguramente si no ves el manga pensarás porque tiene el apellido de su esposa, pues sencillamente porque él era un don nadie y su esposa es nada más y nada menos que la mujer más poderosa de su clan y su líder, la guardiana de la red de seguridad de la aldea de la hoja y una de las manos derechas del séptimo Hokage. Justo por esa razón tiene su apellido, por ser alguien importante, algo de lo mismo que pasó con Naruto, tomando el apellido de su madre tras este ser descendiente de un clan extinto y poderoso lleno de influencia en la aldea de la hoja, mientras que a Minato nadie lo conocía. Me gustó saber que Sai siempre está al tanto y que se puede confiar en él, en una situación de este tipo, ya que recordemos que él tomó el papel de Danzo y es un oficial de alto rango y una de las manos derechas del séptimo Hokage. Pero ya dejando esto por la paz, hablemos de por qué muchos de ustedes hoy entraron a este video. Así es, de Sasuke y su presentación en este capítulo, analizando todo lo que pasó con Chojoji y así dejando claro el porqué de cada diálogo declarado en estas escenas. Cuando Chojoji está encerrado y encadenado, se cree el muy valiente exigiendo recompensa por el solo hecho de hablar, no teniéndole miedo al más grande torturador de todos los tiempos, Ibiki Morino, y a Sai, el nuevo Danzo de la aldea de la hoja, pensando que él podría aguantar dichas torturas. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando entra Sasuke y ahora es momento de decirles el porqué. Para nadie es una sorpresa saber que durante muchos años Sasuke ha estado de ninja errante, justo como lo hacía Jiraja, lo que lo ha llevado a cruzar el mundo entero buscando lo que él llama la expiación de pecados, llevándolo a toparse con cientos de villanos, los cuales ha tenido que interrogar para conocer datos que lo puedan llevar a declarar todos los conocimientos sobre la familia Otsutsuki. Los enemigos en el bajo mundo lo conocen, por el solo hecho de que no se detiene cuando es que necesita una información, torturándolos hasta dejarlos sin saber quiénes son ellos en realidad. Entonces, el miedo que la gente tiene para con Sasuke, es que cuando te lo encuentras, y no le das lo que él quiere, destruirá tu mente y cuerpo hasta saber todo lo que necesita. Entonces, tras ser tan drástico en su forma de actuar, los bandidos se corren la voz diciendo, cuando vean a Sasuke Uchiha, huyan si pueden, porque no podrán hacer nada contra él, él los poseerá. Es por esa razón por la cual Chojouji lo conoce, porque seguramente gente de su organización se ha topado con Sasuke, y de esa manera, es que la hoja tenía información sobre la banda Mojina y su líder Chojouji, llegándole estos datos a Chojouji, y así adquiriendo miedo para con Sasuke. Fue entonces que cuando entró en esa habitación y Chojouji lo vio, sabía que no tenía escapatoria, y por eso optó mejor por hablar, ya que de cualquier manera, él hablaría, y sería mejor hacerlo sin ser destrozado, donde toda su humanidad quedaría expuesta al 100%. Asimismo, Sasuke sabe cuál es su mote para con los villanos, por lo tanto, hace alarde de ser el mejor torturador de la historia. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo es que Sasuke tortura? ¿Para qué sea tan temido por todo el mundo? Pues amigos, es fácil. Recuerden que es un Uchiha y por lo general, pueden tener a la habilidad de extraer información de mentes débiles. Pues en este caso, no es la ocasión, ya que Sasuke no posee el Tsukuyomi que yo recuerde, y por lo tanto, no puede acceder a ese jutsu para sacar información. Sin embargo, si dejamos el lado de Uchiha apartado, podremos saber cómo es que Sasuke actúa para torturar. Para ello, los voy a transportar hasta el pasado, justo en la época en que Naruto poseía 16 años, donde el enemigo conocido como Pain, entró a la aldea y la hizo suya, buscando su objetivo, el cual era el propio Naruto. Entonces, para saber dónde éste estaba, buscaba personas cercanas y les preguntaba por las buenas. Éstas le decían que jamás le iban a decir, siendo entonces el momento de utilizar el poder del Rinnegan, el cual curiosamente también posee Sasuke, y que en esta escena, no dejaban de hacerle close-up, por la sencilla razón de que con este ojo, es que tortura y obtenía la información, haciendo de igual manera que Pain, sacando las lenguas de los torturados, obligándolos a darle toda la información, para después su alma, ser consumida. Quiero pensar que Sasuke no los mata, y llega a esos términos como Pain, pero de lo que sí estoy seguro, es de que usa el Rinnegan para sacar la información, y así, dejar a los afectados muy dañados, tras su mente ser explorada por el poder del ojo de los seis caminos. Creo, que tras este video, todo está claro, es por eso que en este momento, te pido que comentes el número 33 seguido de tu opinión, si has llegado hasta aquí, pidiéndote que si el video te ha servido, aunque sea un poco, lo apoyes con tu like, pero si crees que vale la pena, lo puedes compartir con tus amigos, para que se enteren, cuál sería la posibilidad más palpable. Sin más que decir, me despido, he sido The Jar Jar Hero, Namaste, Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!